Hola que tal yo soy Zatang y en este video voy a estar creando, voy a estar chetando las cuentas que dije que iba a regalar de GTA V Online Y bueno si ustedes quieren que siga haciendo este tipo de sorteos semanales o cada cierto tiempo pues déjenmelo saber dejando un like en este video y comentando Ustedes saben que yo no pido ningún requisito ni que se suscriban a 100 canales o que tengan que hacer mil cosas Lo único que les pido es que comenten en este video o en los demás videos ya que pues es la única forma que sé que están participando por estas cuentas chetadas Así que bueno en esta ocasión dije que iba a regalar dos, voy a ver si puedo hacer un poco más Pero bueno entiéndanme soy solamente una persona y no dispongo de todo el tiempo para crear muchísimas cuentas chetadas Además de eso de que si creo demasiadas es posible que me banen y tampoco quiero eso Y bueno recuerden que la próxima semana también voy a hacer otro de estos videos demostrando las cuentas chetadas Así que desde este momento hay otro sorteo de otras dos cuentas Voy a ver si me animo y si me da tiempo de hacer tres pero por el momento son dos Y ya saben que el único requisito es que comenten en este video o en los que voy a subir en el transcurso de la semana Y eso sería todo Entonces como dije en este caso dije que iba a sortear dos, la próxima semana pueden ser tres o así, eso depende Lo importante es que pues tienen que estar pendientes a los videos ya que ahí voy a decir cuando voy a estar sorteando las cuentas Elegí para estas dos cuentas dos ganadores de los comentarios Uno de ellos no me respondió, ahora no me acuerdo su nombre pero lo voy a estar dejando por la pantalla Así que bueno lástima se la di a otra persona Y el método que están viendo para chetar estas cuentas es como la forma más sencilla de hacerlo en estos momentos Ya que es un método con el cual Rostark no se da cuenta que estamos chetando una cuenta Ya que como pueden ver lo estoy haciendo mediante las fichas del casino Y como pueden ver en la parte de arriba el dinero va subiendo de forma brutal Es super entre comillas legal y que Rostark no se da cuenta Por el hecho de que no estoy dándole el dinero mediante lo que viene a ser bolsas o este tipo de cosas Que la mayoría de cuentas que le dan de esta forma pues la terminan bañando como a los tres días Porque es muy evidente Entonces en este caso yo lo estoy haciendo mediante el casino Así que estas cuentas créanme coloco buena fe que no las van a bañar Es más todas mis cuentas en estos momentos son chetadas de esta forma Y nunca me han puesto ninguna queja Nunca las han bañado También como pueden ver también subo el nivel Esta cuenta ya la había subido a nivel 120 porque la había chetado antes Antes de ponerla a grabar se me había olvidado que la estaba grabando para el sorteo Así que bueno la chete un poco más Le subí como a nivel 161 o así Porque tampoco quiero que las bañen Si hacemos una subida de nivel muy exagerada pues se van a dar cuenta Entonces como pueden ver en el video le coloco como 50 millones Tengo que hacerlo así porque no es como que lo hago todos los días Por eso les digo que es un trabajo complicado chetar una cuenta de GTA V Ya que si le metes 500 millones de un día para otro Pues Rockstar la voy a bañar Entonces fui poco a poco cada una hora, cada dos horas Le fui colocando 50 millones más Y la dejé más o menos como en nivel 221 Y como con 500 millones que con eso puedes comprar todo lo del juego Y eso mismo hice con las dos cuentas Entonces bueno básicamente es todo Este video es como para mostrarles eso También la próxima semana voy a estar sorteando otras dos cuentas Si veo que mucha gente participa o todo eso Voy a intentar hacer tres cuentas Pero bueno por todo lo que les dije Ya entenderán por qué no puedo hacer tantas cuentas chetadas Y que todos los videos esos que les dicen que van a sortear mil cuentas o todo eso Les están mintiendo en la cara Simplemente eso yo soy Satan Y nos vemos en un próximo video